Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el video no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que a través de redes sociales, Jonathan Orozco, el portero de Santos Laguna, compartió un mensaje y una fotografía para recordar su llegada al equipo de Torreón. Spider celebró 3 años de haber llegado al conjunto de los guerreros, luego de su estadía con los rayados de Monterrey durante 11 años de su carrera. El capitán de Santos compartió un mensaje dedicado a la institución y a su compromiso con el equipo. Hace 3 años me presentaban con Club Santos y sigo igual de agradecido y comprometido con la institución que creyó en mí, a pesar de las críticas que aún siguen, pero día a día, dejando todo por esta institución que me enseñó que ganar sirviendo es la manera de lograr todo. Luego de la eliminación en cuartos de final de la Liga MX ante su ex equipo, Jonathan Orozco dejó claro que no hay ninguna negociación por su salida de regreso a Monterrey, manifestando además que su idea es renovar con Santos y que ya hubo pláticas sobre el tema. Mi idea es quedarme aquí, estoy feliz, mi familia es feliz en la laguna, yo soy feliz en el equipo, tengo una responsabilidad muy grande que es ser capitán y lo he asumido con todo el amor del mundo y estoy en deuda con la gente, mi mentalidad está puesta en levantar la copa con el gafete, expresó durante una reciente entrevista. Bueno, por otro lado, como la mayoría puede ya saberlo, el mediocampista de Santos Laguna, José Juan Vázquez, arribó este miércoles a Verde Valle en Guadalajara para hacer pruebas físicas e incorporarse a la Chivas, equipo el que llegará para el año clausura 2020. Con esto, se suma la primera baja del equipo lagunero. Cabe recordar que Gallito Vázquez fue una pieza fundamental para Santos durante el campeonato de clausura 2018, sin embargo, con la llegada de Guillermo Almada, el jugador fue a la banca, por lo que fue transferido a un equipo en donde pueda haber más minutos. Y bueno, por otro lado, Boca Juniors voltea a ver a nuestro goleador Brian Lozano. Y es que Boca Juniors vive horas convulsionadas por las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo. Sin embargo, los nombres de posibles refuerzos continúan en danza y el equipo Chennai se posó su interés en el atacante de Santos Laguna, Brian Lozano. Así lo confirmaron fuentes cercanas al futbolista y al club de La Ribera. Lozano, de 25 años, fue una de las figuras de la Liga MX, donde convirtió 10 goles y terminó quinto en la tabla de goleadores de la apertura 2019, por lo que ha despertado no solo el interés de Boca Juniors, sino también el de varios clubes, entre ellos los Ángeles FC de la MLS, como también se han mencionado sondeos de Cruz Azul. El 100% de la ficha del extremo uruguayo, con un valor estimado de 4.5 millones de dólares, pertenece a Santos, que ejerció la opción de compra a la América en mayo de 2018 y renovó el vínculo con el futbolista Charrua hasta junio de 2021. Con esto, crece la posibilidad de una posible salida de nuestro goleador, y si esto se diera, Santos tendría que buscar un refuerzo que pueda llenar su lugar. ¿O tú qué opinas, amigo? ¿Dejará a Santos que los sanos se vayan si un equipo paga los 5 millones de dólares? Házmelo saber en la caja de comentarios, los estaré leyendo a todos.